Bajo de tu cruz Ese sangre que vertió en la cruz Sacrificio de amor Así nadie te amará jamás Toda mi maldad La llevaste tu Por tu gracia me salvaste Por amor me rescataste Jesús Llévame Llévame A calmar Yo quiero Para honrarte Oh Dios Curifícame Límpiame Señor Y líbrame De lo que impida el fluir Enseñame Tu camino Tu camino Señor A 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 El Señor Canta gloria De su nombre Gloria en su alabaza